Hola, hoy estamos con el nuevo Mazda CX-60. La verdad es que nuevo nuevo tampoco es, porque es un coche que ya ha pasado nada más y nada menos que tres veces por el canal. Allá por septiembre de 2022 viajé a Alemania para conocer la variante lanzamiento, la versión híbrida enchufable, tienes por ahí el vídeo en el canal. Luego, un poco ya más centrado este año 2023, a principios de año, lo cogimos esa misma unidad, esa misma variante, para comprobar en una prueba a fondo bien todos sus consumos. Como soy un enfermo, recorrí 1500 kilómetros con el coche para ver cuánto consumía con la batería cargada, descargada y demás. Y luego ya en primavera, pues viajamos a Girona para conocer la versión diésel de este coche. Porque sí, Mazda, que nada muy a contracorriente de lo que pide el mercado, pues apuesta por una mecánica diésel. Una mecánica diésel a la manera de Mazda, un motor de 3,3 litros con 6 cilindros en línea. Como ya te hemos contado en repetidas ocasiones, todo de este coche, su diseño exterior que es espectacular, su cuidadísimo interior, toda esa habitabilidad y maletero que tiene y toda la tecnología de conectividad, pues nos vamos a centrar en este vídeo para descubrir si es interesante y sobre todo inteligente apostar ahora en pleno 2023 por una mecánica diésel. Antes ya sabes tus deberes, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Empezamos! Para explicarte qué es un motor diésel vamos a retroceder en el tiempo más de 130 años, en concreto a 1892. Ese año Rudolf Diesel patenta en Alemania un motor que no necesitaba chispa como los motores de gasolina para iniciar la combustión. ¿Cómo lo hace? Con las altas temperaturas derivadas de la alta compresión del combustible dentro del cilindro. Los primeros prototipos usaban aceites naturales, en concreto el primer combustible que usó fue de aceite de cacahuete, luego se cambió por fuel oil, un derivado del petróleo por una sencilla razón, era mucho más barato. Ese combustible era además mucho menos inflamable que la gasolina y esa cualidad atrajo la atención, pues ¿de quién? De los especialistas en explosiones por antonomasia, de los militares. Así, en 1904, pues ya teníamos submarinos diésel en el ejército francés. Por desgracia, Rudolf Diesel murió en unas misteriosas circunstancias, tirado por la borda de un barco. Hay un montón de teorías de las conspiraciones sobre ello y no pudo ver su creación popularizada y montada en muchos otros vehículos. Al principio los diésel eran motores pesados, ruidosos y producían enormes vibraciones, pero llegó a los camiones en 1920, en los años 30 al ferrocarril y en 1939 movía ya a una cuarta parte del transporte marítimo mundial. La razón, su eficiencia. Los primeros motores que creó Rudolf tenían una eficiencia energética del 25%. Hoy en día esa cifra nos parece irrisoria, pero ponte en contexto en aquella época. Él era el doble de eficientes que los motores de gasolina y eso era muchísimo. ¿Y cómo lo conseguían? Pues porque en un motor diésel el combustible se quema a mayor temperatura y durante más tiempo y eso consigue extraer mucha más energía del combustible cuando está ahí en la cámara de combustión. Poniéndote en un simil sería como dar una pedalada en una bicicleta, pero usando mucha más fuerza. Aquellos motores pesados, lentos y toscos ganaron inyección directa, turbocompresor, intercooler y se convirtieron en mecánicas más pequeñas, más potentes, más rápidas y de un funcionamiento suave y que además gastaban menos. En España suponían un 22,1% de las ventas en 1993 y se pasó al 60,8% del mercado en 2013. Los que ya tenemos unos años recordamos, pues en aquella época, aquellos míticos anuncios, se me viene a la cabeza el diésel gustazo, diéselo, que promocionaban para Citroën Ignacio Salas y Guillermo Summers. Y es que no solamente Citroën, todas las marcas de aquella época empezaron a promocionar el diésel como la tecnología del futuro y la forma más fácil de reducir las emisiones y consumir menos. Y como en España somos así de exagerados y abrazamos las novedades, pues a lo bestia y demás, nos pusimos a comprar diésel más que nadie en todo el mundo. De hecho, esa es una de las principales causas de que ahora, hoy en día, en 2023, el 55% del parque móvil español sea diésel y esto nos coloca como 10 puntos por encima de la media europea. Los coches diésel consumen menos y, salvo en momentos puntuales, también el combustible que echamos en el depósito es más barato que la gasolina. ¿Y por qué? Porque tienen impuestos diferentes. Desde 2019, aquí en España, por ejemplo, se paga un impuesto especial de hidrocarburos distintos. Entonces, repostas y en cada litro de gasolina 95 que repostas, pues pagas 0,43 euros, redondeando. Y por cada litro de diésel pagas 0,38, también redondeando. Luego, sobre el precio final del combustible, los márgenes de distribución de la estación de servicio y demás, obviamente pagas además el 21% de IVA. Como es más económico, en España se consume mucho gasolio. De los 57,6 millones de toneladas de productos petrolíferos que se consumieron en 2022, más de la mitad, 31,7 fueron gasolio. La proporción es muy similar desde las últimas décadas. Estos datos de consumo de combustibles españoles son muy, muy similares en todo el mundo. Porque tenemos que pensar que el gasolio no solamente se utiliza en vehículos y en turismos privados. El gasolio es imprescindible en el transporte pesado, es imprescindible en la maquinaria de construcción, es imprescindible y no comerías en la agricultura o acaso has visto alguna vez un trastor Tesla. Y es imprescindible también en todo el transporte marítimo mundial. Hoy en día, las sociedades avanzadas e industrializadas occidentales se mueven con gasolio. El diésel es el que mueve al mundo, te guste o no. El gasolio viene del petróleo crudo, que es una mezcla de hidrocarburos. En las refinerías se separan para obtener desde combustibles a plásticos, lubricantes, fertilizantes y otros elementos. Un barril de petróleo tiene 159 litros. De esa cifra, más o menos en torno a la mitad se destina a los combustibles que emplean los 1.100 millones de vehículos que hay por todo el mundo. Más o menos la mayoría, en torno al 46% de esa cifra se destina a producir diésel y en torno al 11% a producir gasolina. Ojo, estos porcentajes varían en función del tipo de petróleo. Hay petróleo liviano, mediano, pesado o extra pesado. Además, según los diferentes procesos de destilación y refinado del petróleo, las cifras pueden cambiar mucho. El diésel es posiblemente el motor de combustión más versátil que existe. Te contamos ya al principio que originalmente funcionaban con aceite de cacahuete. Y de cara al futuro podría haber alternativas. Biodiésel, producido con aceites de origen animal, de soja o de palma. Un motor diésel podría funcionar incluso con aceite de cocina usado. A favor, es renovable y está libre de azufre. En contras, aumentan los óxidos de nitrógeno. Por eso no se permite en la Unión Europea que el diésel de la gasolina tenga más de un 7% de biodiésel. E-diésel, es un combustible sintético basado en materias primas como el agua y el CO2 de la atmósfera. A favor, emplea recursos abundantes en la naturaleza. Contras, el coste de producción y su eficiencia no lo hacen por ahora viable. Gas metano, existen camiones con motor diésel que funcionan con gas natural y biogás, ya sea comprimido o en forma líquida. Pros, menos emisiones de CO2. Contras, el gas natural es también un combustible fósil y el biogás, por ahora, caro. El epicentro mundial del diésel es sin duda Europa. Creo que es la tecnología de propulsión más desarrollada y, de hecho, todos los gobiernos fomentaron la compra del diésel un poco para apoyar a la industria europea. De hecho, por ejemplo, en España, los coches pagan el impuesto de matriculación en función de sus emisiones de CO2 y ahí siempre ganaba el diésel. Y el problema, que contamina. Porque no es solamente el CO2, no deberíamos preocuparnos exclusivamente del CO2, que obviamente es un gas que afecta al efecto invernadero y al calentamiento global. Pero es un gas que produce cualquier tipo de combustión. La estoy produciendo yo ahora mismo también en el momento de grabar este vídeo y tú también ahí que lo estás viendo en tu casa o en tu móvil. Pero hay otro tipo de gases que salen por el escape que son muchísimo más preocupantes para la salud. Óxidos de nitrógeno. Como el diésel funciona, digamos, con un exceso de aire que tiene oxígeno y nitrógeno, se producen más óxidos de nitrógeno. Asmáticos, cuidado con esto. Partículas finas, PM10 y PM2,5. El diésel es un combustible más denso y tiende a generar carbonilla, generando problemas respiratorios. ¿Pueden ponerse coto a esas emisiones? Sí, y principalmente gracias a tres tecnologías. Válvula EGR. La recirculación de los gases de escape es obligatoria desde 1996, con la norma Euro 2. Por detrás de los cilindros se extraen los gases y se conducen mediante la válvula EGR y se vuelven a mezclar con el aire de aspiración. Así entra menos oxígeno en los cilindros y se reduce la emisión de gases contaminantes. Filtro de partículas. Desde 2009, cuando entró en vigor la Euro 5, los diéseles están obligados instalando en el tubo de escape este elemento. Los coches de gasolina no tuvieron que incorporarlo hasta finales de 2017, con la norma Euro 6C. Catalizadores AdBlue. La mayoría de diésel modernos incorporaron esto para ajustarse a la norma Euro 6 en 2015. Mediante una inyección de urea, los óxidos de nitrógeno pasan a ser inocuos. Por supuesto, el Mazda CX-60 cuenta con esas tecnologías y alguna más que te vamos a ir detallando una vez que vayamos conduciendo el coche. Pero implementar en un vehículo todos esos sistemas anticontaminación tiene su precio. Y esa es una de las causas, por ejemplo, que ya no tengamos en el mercado coches pequeños diésel. Yo recuerdo que existía, por ejemplo, el Fiat 500 diésel. Incluso había un Smart 4 2 diésel con unos consumos, obviamente, ridículos, pero que contaminaba bastante. En los coches compactos continúa habiendo oferta con motores diésel, pero mucho más reducida que antaño. ¿Y por qué? Porque contar con esas tecnologías eleva su precio y ya no los hace tan competitivos frente a modelos de gasolina. Hubo, además, dos factores que aceleraron todos estos cambios. Por un lado, el escándalo diéselgate. Fue a finales del año 2015 y si no recuerdas, pues te lo cuento que fue cuando Volkswagen se descubrió que había contado alguna mentira en cuanto a las emisiones que tenían sus coches diéseles. Es verdad que aquellos motores Blue Motion, que les llamaban, gastaban muy, muy poco, pero parece que no eran tan limpios. Y la gente ahí se sintió bastante defraudada con que los fabricantes les hubiesen estado mintiendo. Y el segundo es el uso que se le da a los motores diésel. Es verdad que todas estas tecnologías son muy, muy interesantes de tener en un vehículo, pero sí que es cierto que necesitan que el coche coja temperatura para que funcione correctamente. ¿Y qué ocurre? Que la mayor parte del mundo vive en ciudades y realiza trayectos cortos. Y que después, ¿qué se te luce eso? Haberías, haberías muy costosas del EGR, haberías muy costosas del filtro de partículas. Y poco a poco, la gente fue pensando que los diéseles no eran tan fiables. En realidad, yo creo que no es un problema tanto de fiabilidad, sino del mal uso que se le dio a esos coches. El resultado. De más del 60,8% de las ventas en 2013, se pasó a que el diésel solamente signifique el 13,3% del mercado en 2023. ¿Por qué elegir un diésel? Pues porque hoy en día son imbatibles a la hora de recorrer muchos kilómetros. Sé que los fanáticos de los coches eléctricos, y ojo, que a mí me gustan muchísimo, me vais a decir que son coches mucho más eficientes. Y es cierto que trasladan el 100% de la energía a las ruedas. Unas cifras muy superior a la de un coche de combustión. Pero hoy por hoy no son eficaces a la hora de hacer muchos kilómetros seguidos y muchos kilómetros continuamente. Y lo puedes comprobar en nuestra prueba de la Volkswagen y de Bass, en la que sufrí bastante con la red de recarga que tenemos hoy en día en España. Y si buscas vehículos, pues, grandes, si buscas vehículos con una buena capacidad de carga, si buscas vehículos en los que necesitas tracción total, si buscas un coche con una muy buena capacidad de arrastre para llevar un remolque o una caravana, mejor elija el diésel. ¡Ey! Este Mazda CX-60 cumple con todas esas premisas. ¡Vamos a probarlo en marcha! Bajo el capó tenemos ese propulsor de 3,3 litros de cilindrada, 6 cilindros en línea, que de todo lo que cuenta Mazda en su nota de prensa, me voy a quedar con un detalle que me ha llamado mucho la atención. Y es que nos dice que tiene un peso muy similar al 2.2 Skyactiv-D que monta el CX-5. Y ese es un propulsor de 4 cilindros. Mazda siempre está muy preocupada también por el peso global de sus productos. Y este motor lo puedes elegir con 200 caballos, que lo probamos en su presentación. Está asociado a un sistema de propulsión trasera y también con tracción total y 254 caballos, como el que tenemos en estos momentos. Durante la presentación, pues yo ya decía que el más básico, pues es posiblemente más que suficiente para mover el coche en cualquier circunstancia y posiblemente sea el más vendido y el más recomendable para un uso normal. Pero este de 254 caballos tiene también, pues, su chicha y es también bastante interesante. El más potente entrega esos 254 caballos a 3.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 550 Nm entre las 1.500 y 2.400 revoluciones por minuto. Acelera de 0 a 100 en 7,4 segundos y consigue una velocidad punta de 219 km hora. Su consumo medio homologado es de 5,3 litros a los 100 y las inmersiones de CO2 se sitúan en 139 gramos por kilómetro. ¿Y cómo consigue gastar y consumir tan poco? Pues, obviamente, tenemos las tres tecnologías de las que te hablábamos hace un rato. Tenemos la válvula EGR, tenemos el AdBlue, tenemos también el filtro de partículas, pero luego también una serie de innovaciones propias de Mazda. Por un lado, los motores Skyactiv son bloques de mayor cilindrada de lo habitual, por eso les permite tener una relación de compresión muy baja para ser una mecánica de gasóleo, de 14 a 1. Lo normal es que un diésel tenga 16 a 1 o más. Eso significa reducir la temperatura a la que se quema el combustible y se generan menos óxidos de nitrógeno en la cámara de combustión. Y luego contamos con el sistema de hibridación ligera Mazda M-Hybrid. Este es un sistema microhíbrido muy similar al que tienen otras marcas en el mercado y con esto se trata de un motor eléctrico acoplado a la transmisión que aporta 17 caballos y 153 Nm de par. No es capaz de mover al motor por sí mismo, pero gracias a él que se consigue que el stop sea todavía más refinado y el de Mazda siempre lo había sido. Consigues también poder circular a vela cuando vas en autovía y levantas el pie y también aporta ese extra de par cuando le demandas mucho al coche o a bajas velocidades. Un sistema realmente interesante y que otorga la etiqueta ECO. Está también el encendido por compresión controlado por la distribución con premezcal parcial o DCPCI en sus siglas en inglés. Te lo explico. Es un sistema de combustión que ya vimos en la prueba del Mazda CX-30 que busca funcionar siempre con el menor aire posible dentro de cada cilindro y preparar la combustión de la manera más óptima posible. Para ello, la cámara de combustión tiene una forma ovoide que divide la mezcla del combustible en dos regiones para que la combustión sea más eficiente en una banda de funcionamiento mucho más amplia. ¿Y luego cómo va este motor en marcha? Pues tienes ese refinamiento, ese equilibrio, esa ausencia de vibraciones propias de los motores de seis cilindros. Y la presentación lo había cogido durante muy pocos kilómetros y decía que me parecía que no compensaba, que no se notaban demasiado esos 54 caballos extra. Pero créeme que sí se nota. Es que no son solo 54 caballos, son también 100 Nm de par más que la versión básica y obviamente la diferencia tendría que notarse. Y es que mientras el otro motor es bastante lineal y progresivo, este pues tiene esa explosividad típica de los dioses gordos. ¿Recuerdas aquellos primigenios TDI que tenían la patada? Pues este a medio régimen te entrega ese extra de potencia que creo que el de 200 no te lo acaba de dar por completo. Y este sí, pero todo ello sin renunciar a esa suavidad y esa progresividad tan característica de los motores de Mazda que a mí personalmente me gusta mucho, cómo fluye el coche, cómo va funcionando el motor, siempre con mucha suavidad. Y por otro lado, lo que también destacaría es la caja de cambios. No se trata de un convertidor de para el uso, se trata de un ingenio nuevo de Mazda también para reducir peso y consigue unas transiciones, la verdad es que muy suaves, muy comedidas, no te digo imperceptibles porque sí que se notan, pero sí que muy lineales y progresivas. Y cómo no, tenemos que hablar de consumos. Estoy ahora mismo en Cádiz, un sitio maravilloso por cierto, y me he venido aquí con mi familia, y habréis visto las sillas de los niños posiblemente, y con el maletero cargado a disfrutar aquí de unos días de vacaciones. Y el ordenador de a bordo me indicaba que estaba consumiendo entre 6,2 y 6,3 litros a los 100, y eso significa que pues gasta un pelín más, tampoco nos parece extraño que por ejemplo el BMW X3 o el Mercedes GLC 220D, ambos pues con 190 caballos menos potentes que este coche. Pero el caso es que, voy a mirar las cifras aquí en el cuadro, pues recorrí entre lo que había estado en Madrid con este depósito, y luego el viaje hasta aquí, 830 kilómetros, es una cifra que dices, bueno, muy bien, pero de aquí que me quedan 210 kilómetros de autonomía todavía. Y cuando echas los cálculos con un depósito de 55 litros, pues la verdad es que entonces te da un gasto pues de 5,4 litros a los 100. Sí que es cierto que he visto este coche, pues que cuando le das, pues bastante la aprietas en autovía y demás, pues te puedes ir a 6,8 cuando la orografía no te acompaña y demás, pero también es que he recorrido en algunos momentos a 4,8 litros a los 100. Y entonces pues no quiero que te quedes tampoco con una cifra exacta, porque no te la voy a poder dar, pero sí que está muy cerca de esos consumos homologados que anuncia y luego pues puedes recorrer más de 1.000 kilómetros con un depósito, que es una cifra extraordinaria. Llenamos el depósito por segunda vez y en los 800 kilómetros restantes el consumo medido en gasolinera fue de 5,7 litros a los 100. Como te decíamos, cifras muy, muy cercanas a las que homologa el vehículo. Asusta un poco comprarse un diésel hoy en día, en 2023, porque es el gran señalado por la Unión Europea y por las administraciones de los países miembros. Yo lo reconozco. Es cierto que un diésel antiguo es un problema de salud pública si circula en ciudad y creo que es ahí donde se debería trabajar principalmente para mejorar el aire que todos respiramos. Pero como hemos visto, los diésel modernos cuentan con complejos sistemas que reducen esos peligrosos gases contaminantes que afectan a nuestra salud. Además, los diésel están ahora medidos por la nueva normativa de emisiones WLTP, que es muchísimo más rigurosa que antaño. De todos modos, no elijas un diésel si vas a usarlo principalmente en ciudad. Te estás jugando tener una avería bien gorda. Tampoco lo elijas y solamente te fijas en el precio del combustible. Te avisamos. En Europa no entienden que el diésel tenga una fiscalidad menor en España y han pedido en varias ocasiones igualarla al de la gasolina. El objetivo es incrementarlo en unos 3,8 céntimos por litro. Eso significaría gastarse unos 2,10 euros más en los 55 litros de depósito del Mazda CX-60. ¿Cuándo elegirlo? Pues como te hemos dicho, cuando buscas un vehículo grande o un vehículo tipo una furgoneta que va a ir muy cargada y sobre todo cuando vayas a hacer muchísimos kilómetros al año en carretera. Porque ahí estos coches diésel gastan menos combustible que un gasolina o que un híbrido y no vas a tener los problemas de recarga y las esperas que sí que sufres con los eléctricos. De todos modos, la propia Mazda lo reconoce. Estamos en un mundo con una población cada vez más urbana y aquí en España ya saben que la mayor parte de sus ventas van a ir para un híbrido enchufable y esperan vender en torno al 25% solamente de estas versiones diésel. De todos modos, aplauso para Mazda por presentarnos cosas diferentes, por atreverse a seguir evolucionando con un montón de innovaciones los motores de combustión para que sigan gastando poco y exprimamos hasta la última gota que podamos el petróleo que queda. Hasta aquí esta prueba un poco diferente. Tienes ahí abajo la caja de los comentarios para que nos digas si este formato te ha gustado más o menos que las que solemos hacer habitualmente. Simplemente recordad que tienes este Mazda CX 60 Diesel y todos los coches de mercado en nuestra sección de coches nuevos. Pues es ahí donde concesionarios oficiales de la marca publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este coche o aquel que buscas al mejor precio del mercado. ¿Qué te sigue asustando el diésel y no quieres invertir una gran cantidad en un coche que a lo mejor pasa algo en el futuro? Pues apuesta por el renting que es una alternativa muy interesante y puedes ir pagando mes a mes. Y poco más. Si me has visto hasta aquí, muchísimas gracias por aguantarme. Suscríbete al canal, regálanos un like si te ha gustado el vídeo y dale a la campana para estar al día de todos nuestros contenidos en vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!